Bien, esta bella imagen la podemos delinear con este doradito, la podemos delinear con este metálico plateado o simplemente con este normal que le llaman hilo cristal liso. Bien, estos son los dos metálicos, este y este, pero realmente a mi siempre me ha gustado el metálico plateado, porque los deja muy bien, este no se va a quedar atrás, también les da una apariencia, les voy a dejar los links abajito o como video de sugerencia las imágenes que hemos hecho con el color plateado y las imágenes que hemos hecho con el color doradito. También las imágenes que hemos delineado con el hilo cristal normal. Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu total agrado. Y bueno mis grandes amigos, nos seguimos con el siguiente video, ya posteriormente publicaré la imagen que vamos a bordar, que estará padrísima, no te la puedes perder. Yo estaré informándoles cuál es la figura que se va a bordar, y recuerden que todas las figuras estarán en Instagram, tanto bordadas como no bordadas para que las puedas dibujar y las puedas hacer al gusto. Y yo sé que te quedarán padrísimas, bellísimas y muy hermosas.